Puta, que sueño. Vea, si aquí no ver a esta gente que hace tanta bulla, pasaremos bien. Estas fechas. Porque es tranquilo. Es muy llame. Esta gente es la que... No se tome. Hoy se le dan a las 3 de la mañana hablando. Llegan como las 11 y empiezan a hablar. Que bela ahí. Damari se está escribiendo. Damari invitándome ayer allá de ella. Y yo a hacer una parrilla. Eso lo haría. Está bien. ¡Gracias!